shabbat o el sábado baruc podrías darnos un sobrevuelo por las diferencias que existen entre la verdadera observancia del sábado y la manera como los adventistas del séptimo día practican la observancia del shabbat yo no soy realmente un experto en la doctrina de los adventistas del séptimo día pero te diré algo uno de los problemas más comunes que no sólo presenta la iglesia adventista es que muchos asocian el shabbat con el día para adorar cuando en ningún lado de la biblia encontramos que exista un día para adorar vemos adoración todos los días por ejemplo tenemos a daniel quien adoraba tres veces al día todos los días y cuando hablas del shabbat simplemente diré que cuando existía el templo de jerusalén habían sacrificios especiales que se ofrecían durante el shabbat pero hoy en día no tenemos el altar pues no existe el templo en consecuencia el shabbat no puede ser guardado y observado de acuerdo con la ley de moisés pero eso no significa que el shabbat no tenga relevancia o importancia por lo tanto podemos en el espíritu como dice pablo en romanos 76 no en la letra de la ley sino en la renovación del espíritu aplicar la verdad del sábado a nuestra vida y la palabra que realmente se vincula al shabbat es menúja que significa descanso y no es un término que simplemente signifique no hacer nada relajarse tomar una siesta sino que la palabra menúja tiene que ver con ubicarse posicionarse en el lugar correcto espiritualmente hablando con mucha frecuencia lo que oímos es que el shabbat es un día de restricciones cuando bíblicamente el shabbat es un día de restauración en el que echamos fuera las cosas del mundo buscando enfocarnos en dios porque las cosas del mundo nuestros deberes diarios el trabajo y todo eso las responsabilidades de la vida con frecuencia nos alejan de donde dios quiere que estemos el shabbat es un tiempo que apartamos para reconectar con dios de una manera muy específica con su palabra en adoración en un entorno donde no tengas que lidiar con que los afanes de este mundo sean impuestos sobre ti durante ese día no se trata de algo en lo que seamos legalistas sino que por el contrario lo que creemos es que se trata de un día que debemos celebrar con alegría y acción de gracias con frecuencia la gente enfatiza lo que no debemos hacer en shabbat pero cuando vemos las escrituras encontramos la expresión la sot eja shabbat que significa hacer el sábado es algo que hacemos para enfocarnos en dios para quitar la mirada de las cosas del mundo para reconectar por medio de la escritura y no hacer nada que interfiera con nuestro enfoque en dios esa es la expresión bíblica del shabbat amén ahora